Música Ahí está Música 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 Que buena está con carro Música 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 Nada más que este bueno hoy en el perro tan bueno Música Música A esta hora que vienen esas minas con carros para acá, po ¿Cachai? ¿A esta hora dónde? A la que pesca No hay supermercado en esta calle, po Al frente, po Están esperando por ahí, po A ver, se están juntando para algo estos que están con la maldad, mira Mira todo el... Mira cómo se metieron las autopistas, man El cuidado que se están metiendo las autopistas No, no Una rasada por acá No, no ¡Huey! No, güey, por cabrón. No, güey, por cabrón, güey. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias!